La Subprocuraduría de Justicia en el Istmo de Tehuantepec realiza las investigaciones tendientes a la localización y búsqueda de los individuos que la tarde de lunes asaltaron a personal de la Tesorería de Ciudad Ixtepec en pleno Palacio Municipal. Al menos dos sujetos armados fueron los que perpetraron el atraco, pero las autoridades sospechan que otros dos individuos pudieron haber intervenido en la conducción de un autoyeta blanco y una camioneta de color guinda. Los delincuentes obtuvieron un botín de 900 mil pesos que despojaron al auxiliar contable de la Tesorería Municipal, Yedido Olivera López. El dinero estaba destinado al pago de salarios del personal del ayuntamiento. El policía municipal Jacinto Antonio fue herido de un balazo en la pierna izquierda, mientras que el también policía Miguel García fue golpeado con cachas de pistolas por los delincuentes. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Chau! Sancionglo調 黑